¡Cuñado, arranca el coche! ¡Arráncalo! ¡Decidle algo que no hace ni caso! ¡Corre! ¡Dale! ¡Acelera, acelera, acelera! ¿Qué habéis atado al coche? Con este jaleo saldrán todos los vecinos. ¡Gemil, tu padre nos cortará en pedazos! ¡Sé que lo hará porque ha venido! ¡Dime por qué! ¡Gemil, mamá! ¡Cálmate! ¡Lo arreglaré! ¡Lo enviaré de vuelta! ¡No te preocupes! ¡Confía en mí! ¿En serio, hijo mío? ¡Claro! Pero... con una condición. ¿Qué condición? Mamá, mi pobre y sufrida madre, necesito que me perdones. ¡Claro, hijo mío! ¡Gracias, gracias! Pero por favor haz que tu padre se marche de aquí. Muy bien, tú déjamelo a mí. ¡Bigotón, tú, llévame! ¡Claro, venga! ¡Por el otro lado! ¡Sí, yo conduco! ¡Ve, ve, ve! ¡No puedo entrar! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Cómo has aparcado el coche! ¡Es no es aceptable! ¡Muévete! ¡Ay, por Dios! ¡Sois todos unos inútiles! ¡Ay, señor, escúchame! ¡Trae a mis hijos de vuelta, sanos y salvos! ¡Protégelos de cualquier mal y llévate a Sefer lejos de nosotros! ¡Amén! ¡Amén! ¡Murad, no te bajes! ¡Murad, no! ¿Qué haces tú aquí? ¿No te has puesto mi regalo? ¿Cómo que tu regalo? ¿De qué me estás hablando? ¿Del que yo te di? Mura, te lo prometo, no hay ningún regalo. Ya lo sé, mi amor. Lárgate. Está bien, cálmate. Ya me marcho. Solo quería felicitaros por vuestra boda. Enhorabuena. Mura, date prisa, mi padre ya está al llegar. Nos vamos, apártate. Muy bien. Que tengáis mucha suerte. Te juro que no sé de qué regalo habla. Lo sé, amor. Es un cretino. Me, te juro que no sé de qué regalo habla. ¿Qué pasa? Recalculando, Ruta. Recalculando, no tiene ni idea. Murat, creo que estamos donde antes. Yo diría que sí. ¿Dónde está el hotel? Creo que estamos perdidos. Amor, aquí no hay nada. No hay coches ni nada. Tengo miedo. No tengas miedo. Encontraremos un sitio y nos quedaremos allí. Llevamos en reserva desde hace un buen rato. Está Tubal. No sé dónde encontró ese hotel en medio de la nada. Y encima nos quitó los teléfonos para que nadie nos molestara. Será posible. Si nos perseguimos, nadie podrá encontrarnos. ¿Por qué le haríamos caso? No te preocupes, amor. Estamos juntos, al menos. No te preocupes. Vamos. 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 Hemos vuelto al mismo sitio. ¿Ya hemos estado aquí? Sí, tienes razón. Pero es que estamos en las últimas de gasolina. Creo que deberíamos quedarnos aquí. Sí, es mejor que quedarnos tirados por aquí. Vamos a entrar. Vamos. Creo que no hay nadie. Eso parece. Espera, echaré un vistazo. Espera, amor, no, no quiero quedarme aquí sola. Vamos. Vale. ¿Hay alguien aquí? Oh, va a llover lo que falta. ¿Qué hacemos, Murat? Pues nos tendremos que quedar aquí. ¿En medio de la nada? ¿Qué remedio? Nos queda poca gasolina. Y está a punto de llover. ¿O podríamos pasear? Sería romántico. No te burles. Pues por eso te lo digo. Pasaremos aquí la noche. Mañana por la mañana saldremos a pedir ayuda. Habrá una gasolinera o algo así. Algo encontraremos. Tiene razón, vale. Nos quedamos. Pero está cerrado. ¿Cómo entramos? Con la técnica, alzar, sin más. ¿Y si llamamos a Jimmy? Ya hemos llamado y no lo coge. Bueno, me ha comido un kilo de pipas con los nervios. Se me va a llenar la cara de granos. Yo creo que Jimmy lo ha convencido. Si no, el tío Sefer ya estaría aquí para echarnos una buena bronca. Ay, Dios mío. Con lo tranquila que vivía yo en Giresu. Era una buena ama de casa. No tenía estos altibajos. Y desde que llegué a Estambul, no he tenido ni un solo momento de paz y tranquilidad. No digas eso, Emine. Esta vida está bien. Llena de acción y aventuras. Sí, Indiana Jones. Ashley, dame ese teléfono. Voy a llamar. Tengo que hablar con Jimmy. Nada. No contesta. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Maya, Dios mío. Ay, Dios mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tienes frío? Un poco. Tranquila, buscaré leña para encender un fuego. No te vayas. No quiero quedarme sola. No te preocupes, mi amor. Hay un granero al lado. Seguro que habrá algo de leña. Mira, haz una cosa. Así mejor. Cierra los ojos y cuenta hasta 100 hasta que yo llegue. Volveré antes de que termines, ¿de acuerdo? Empieza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Oye, ¿esto de aquí es un grano? No. No, que va. Seguro que no es un grano. ¡Ay, Dios! Cálmate, cálmate, cálmate. No puedo abrir la puerta. ¿Podría alguien abrirla? Si ese Fer, dile que... Dile que Emine se ha muerto, que no podía más. Y que se vaya. Vale, vale, cálmate. ¡Ay, pobrecita! Está bien, está bien. Date la vuelta, Emine. Este no es el Fer. ¿Mamá? ¿Se ha ido? Sí, claro. Ay, no sabes cuantísimo. Te lo agradezco. Mi valiente hijo, mi tesoro y... Muchísimas gracias, cariño. Ven, ven, ven y siéntate aquí. ¿Cómo has podido convencerlo para que se marchara? Mamá, no me preguntes cómo lo he hecho. ¿He cumplido mi promesa o no? ¿Dices que tu padre, aun sabiendo que Hayat se ha casado sin tener su permiso, se ha marchado sin más? Sí, así es. No. No puede ser. Llevo 30 años casada con ese hombre. Lo conozco como si lo hubiera parido. No me lo creo. No, señor. Venga, dime. ¿Qué hiciste para que se marchara? Mamá, ya me lo has preguntado varias veces y te he dicho que se ha marchado. Hablé con él y lo convencí de que se fuera, de verdad. ¿Por qué no me crees? ¿Es que no confías en tu hijo? Oye, el día ha sido muy agotador. Y me muero de hambre. ¿Por qué no me preparas algo de comer? Por favor, nadie cocina como tú. Ay, mi niño, ¿qué quieres comer? Dime. Un pollo al limón. ¿Ahora? Y un sándwich. 84. 85. 86. Ya está. Debes de estar helado. Aquí está. Espera, Jaya. Encendamos el fuego primero. No, tienes que entrar en calor. No, para. Lo primero es encender un buen fuego. No, tienes que interim poner en calor. No, tienes que entrar enatos en calor. No, tienes que entrar en calor. No, tienes que venir. No, tienes que entrar en calor. Amén. 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 Uf, así es. Muy bien, descansa. No puedo creer que hayas conseguido resolver el problema. Levántate, chica, muévete. Eso, relájate, mi vida. ¿Está ya ese sándwich? Dame, dame. Dame. Cómete, loco, me come. Sí, muy bien. Ipek, tráeme un zumito de la cocina, guapa. Vamos, cariño, ve a buscar el zumo. Tengo que decirte una cosa. Dime. Creo que este es un buen momento para hablar de nuestro trato después de todo lo que he hecho hoy. ¿Qué trato, cariño? Hicimos un trato, mamá. Dijiste que convenciera a papá de que se marchara y que tú harías lo que yo te pidiera. Pide, pide, mi vida. Pide lo que quieras que necesitas que haga por ti. Ya. ¿No te enfadarás? ¿Por qué iba a enfadarme? ¿Por qué me iba a enfadar contigo? ¿Qué podrías pedirme que me hiciera enfadar? No te enfadarás. ¿Te pida lo que te pida? No te preocupes, pide. ¿Seguro? Que sí, tranquilo, pídeme lo que quieras. Bueno, mamá, ¿cómo le voy a explicar yo esto? Mamá. Yo... Tengo un hijo. ¿Tú podrías criar y cuidar a mi hijo? Tengo un hijo. 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 Gracias por ver el video. 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 Her gün... O... 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 Buenos días No me mires Hace frío Yo haré que entres en calor, ven aquí ¿Qué estás haciendo? No te oigo Tenemos que marcharnos, verás como aparezca el dueño Está todo desordenado Pues que aparezca, ya se lo explicaré ¿Qué le dirías? Toda la verdad, todo lo que me has hecho pasar y las bestias a las que me he enfrentado ¿Cuánto has luchado? Mucho Te leé contra los leones Cucé los océanos Naufragué, pero no morí ¿Es que no me crees? Ahora sí te creo Estaba muy enamorado ¿De quién? De una princesa Y todo ha valido la pena Volvería a hacerlo La princesa haría cualquier cosa por ti ¿De verdad? Claro Ven aquí Ay Ay, mi cabeza Me va a estallar Me muero Tiene 15-9 Ay, Fadig Hable de la muerte de tu madre ¿Y luego qué, Jemil? Deberíamos darle limón Viene bien para la tensión Señora, Emine Mírame Mamá ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Date quieta! No me peguen No me peguen Por favor, no me peguen Ojalá hubiera sabido Que iba a dar a luz A un hombre tan malo como tú Habría preferido Dar a luz Una piedra en tu lugar Te mereces Una pañita De verdad Ya está bien, mamá ¿Por qué me pegas Delante de unas mujeres? Me estás avergonzando ¿Pero qué me estás diciendo? Mamá Mamá